Mi nombre es Luce García, soy el conductor del programa La Pachera, que sale por Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 y este 2 de noviembre pasado cumplimos 14 años, para mí estos 14 años de insistencia, de perseverancia. Insistencia porque plantear una propuesta de rock de la provincia acá en un barrio como el Barrio de la Gloria o para donde sea, es totalmente difícil por una cuestión de, a ver, podemos pasar rock de cualquier estilo a nivel nacional, vos prendes una radio y vas a encontrar cualquier banda, pero ahora prender una radio y que tengas una banda de acá de la provincia o la banda que toca un amigo o una amiga tuya, es totalmente distinto y por ahí era eso, un poco acompañar a las bandas acá. Y nada, viene también de la mano de que yo en algún momento toqué como músico invitado de algunas bandas acá de la provincia, entonces siempre dije que lo ideal era darle la posibilidad a las bandas. Hoy por hoy se sigue manteniendo desde hace 20 años atrás que se les cobra a las bandas para pasar un tema de su propia banda, acá en la provincia y todo, sin embargo acá en esta radio no cobramos para pasar un tema, al contrario, lo hacemos con mucho gusto porque nos parece que los artistas y las artistas tienen que ser difundidos de la misma manera que un artista de Buenos Aires o a nivel nacional. Entonces me parece personalmente que difundir una banda acá era como toda una locura en algún momento, pero hoy por hoy estoy más convencido que no es una locura sino que es un placer. Desafío, quizás, la idea básicamente arranca desde mí, en algún momento una persona vino, una compañera vino y me dijo, che, ¿te interesaría hacer un programa de rock en la cubina? Yo dije, sí, pero tiene que ser un rock de la provincia, un programa de rock de la provincia, y eso es bueno, y empezó. Y desafío hay un montón, hay un montón, es poder seguir trayendo bandas a la radio, poder seguir difundiendo, quizás en algún momento poder salir de la radio y hacer un programa fuera de la radio, que ya se hicieron, pero hacer un programa mensual fuera de la radio. Desafíos hay muchos, buscar también todo un montón de gente que acompañe, de gente que acompañe. Y pasó mucha gente por la radio, por este programa. Pasó, creo que es el programa que más operadores y operadoras ha tenido. Seguimos manteniendo la misma operadora, la de siempre, la que nos acompañó en estos 14 años, Patricia Peralta, que sabe un montón de música y de rock de la provincia, y sabe un poco la idea a la que yo voy llevando. Entonces quizás por ahí ella, yo voy a alargar un tema del cual voy a hablar y ella ya me puso un tema musical para acompañar. Entonces eso está buenísimo. Esto de seguir difundiendo la música de acá, seguir difundiendo a artistas en general. Cuando yo digo el rock de la provincia es en general. No me cierro en un solo estilo. Creo que lo importante de eso es que vengan todas las bandas de vivo para ver que hay en la provincia y puedan pasar por este programa y que se puedan hacer escuchar. Gracias. Gracias.